Volvemos al Congreso, Fernando Fraquelli. Bien, Pablo, ahí lo tenemos en imagen, el presidente de la bancada de frente para la victoria, Agustín Rossi, porque en minutos nada más comienza la sesión aquí en la Cámara de Diputados. El diputado Rossi empieza hoy, termina el viernes, con todos los temas. Sí, estamos iniciando ahora una sesión especial con todos los temas que envió la Presidenta, el Poder Ejecutivo, en el marco de la convocatoria extraordinarias. Empezamos hoy tratando el presupuesto y las leyes económicas que tienen relación con el mismo. Seguimos mañana con la ley de papel prensa y las leyes de lavado de activos que mejoran nuestra legislación de lavado de dinero y también ley penal tributaria y el día viernes las últimas dos, ley de tierras y modificación del estatuto del pueblo. Deputado, ahora, la oposición dice que se están debatiendo muchos temas en muy poco tiempo y que prácticamente se aprueban a libro cerrado. Yo quiero recordar, simplemente darle algunos datos porque pareciese que esto obligaría o estaríamos en una situación de desconocimiento de los legisladores. Por ejemplo, la ley que regula la fabricación y venta de pasta de celulosa ingresó en el año 2010. Hace dos años que está acá en la Cámara de Diputados, se hizo una audiencia pública en donde vinieron a exponer 120 expositores y ya había tenido dictamen con la anterior Cámara. La ley de tierras ingresó a principios de este año 2011. Se debatió extensamente en la Comisión de Legislación General, en la Comisión de Legislación General se había abordado o acordado un proyecto de dictamen y no pudimos avanzar porque las otras dos comisiones en ese momento presididas por la oposición, no nos dieron el cuórum, la convocatoria conjunta necesaria. La ley penal tributaria está del año 2010. El estatuto del peón rural está del año 2010. Entonces, las leyes que estamos tratando en este periodo de extraordinaria son todas leyes que tienen ya años dentro de la Cámara de Diputados que ningún legislador puede alegar que no esté en conocimiento de la misma. El presupuesto había tenido dictamen con la Cámara anterior, volvió a tener dictamen con esta Cámara. No hay ninguna ley nueva que ha enviado el Poder Ejecutivo, digo, con la convocatoria a sesiones extraordinarias, no hay una nueva ley. Son todas leyes que vinieron durante estos dos años y que nosotros no pudimos avanzar porque la oposición nos acompañaba en el tratamiento. Así que me parece que en estos dos años cada uno de los bloques ha tenido tiempo de fijar su posición, de estudiar el tema, nadie puede alegar desconocimiento de los temas que se están tratando. ¿Nos aprendió particularmente ayer alguna de las posturas de los bloques de la oposición respecto al tema de papel para diario? ¿En qué sentido? En Proyecto Sur, particularmente, que había impulsado el proyecto con ustedes hace unos años y ayer no acompañó el proyecto del oficialismo. Bueno, habrá que ver, digamos, cómo se expresa eso en el recinto. Nosotros trabajamos con un proyecto que nos parecía claramente muy claro en cuanto a los objetivos. El objetivo de la ley es que un insumo básico para cualquier emprendimiento editorial en la Argentina y en cualquier lugar del mundo esté al alcance de todos y tenga el mismo precio igualitario, que tenemos una situación de una actividad casi monopólica en donde la empresa que ejerce la posición dominante en el mercado es una empresa controlada por los dos principales diarios del país. Es una ley que en distintos momentos de nuestra historia tuvo voces críticas alrededor de esa situación. Ustedes deben recordar Julio Ramos en ámbito financiero, Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata, en algún momento expresaron claramente una posición crítica alrededor de esta situación y que nosotros creemos que hay que modificar y que generar las condiciones para que ese insumo tan importante, básico, para cualquier emprendimiento periodístico esté en cantidad y en precio, en igualdad de condiciones absolutamente para todos, obviamente respetando los volúmenes de venta de cada uno de los emprendimientos periodísticos.